Nosotros nos enfocamos en darle alegrías a nuestra afición, ellos tal vez viven y presumen cosas del pasado, nosotros vivimos del presente y obviamente queremos seguir dándole alegrías a nuestra afición. Obviamente también como no queriendo les picamos el orgullo para que ellos también vuelvan a esos tiempos que ellos ganaban, pero a mí lo que me interesa principalmente es el Atlas, seguir haciendo cosas importantes aquí para que les siga molestando a ellos. Los clásicos siempre se juegan diferente, siempre se tienen que luchar diferente y creo que lo más importante para nosotros es volver a tener la racha positiva donde podamos cerrar de la mejor manera el torneo, pues está bien que digan, yo no me gusta meterme en ese tipo de cosas, pero pues la historia ahí está y Chivas es el más grande y es el que tiene más campeonatos que ellos, entonces sí, a lo mejor ellos de tiempo acá, pero lo que me toca a mí es ganar campeonatos para poder decir que Chivas sigue siendo el más grande. Bueno, Atlas contra Chivas llama la atención en esta jornada número 13. Profe Mario Carrillo, ¿quién llega mejor? El Atlas ha tenido cierto repunte a partir de aquel partido que le ganó a la Olimpia en la liga de CONCACAF y el Guadalajara viene de un par de derrotas contra Puebla y América. Sí, partidazo, partidazo, yo creo que los dos están por reafirmarse en este partido, uno que en verdad sea una reacción que es la del Atlas porque estaba incierto todavía con lo que pasó en Honduras con el regreso, más o menos está incierto y Guadalajara que no termina por convencer a mí, no termina por convencerme con esas dos derrotas, que habla su entrenador y que dice que él cree que es su mejor momento, pero nunca lo he visto ni escuchado hablar de fútbol, nunca, pero es su estilo. Yo creo que este Guadalajara y este Atlas en el partido es definitivo un golpe de autoridad. Ahora, el problema con Chivas es que hablando de golpes de autoridad, el golpe de autoridad que le dio la América fue rotundo, es decir, le dijo Guadalajara, tú no estás para competir en este nivel, estás para otro nivel de la liga a pesar de tus 21 puntos. Sí, pero lo hemos venido platicando a lo largo de la semana, nos estamos enfocando mucho en el análisis de lo que va del torneo, en lo que fueron esos 90 minutos contra América, porque de las últimas dos derrotas del Guadalajara, contra Puebla fue superior. Sí, de acuerdo, pero a ver, pero lo de la América es, en América se burló de Chivas, en Abasallón, en Abasallón. Sí, por el rival que fue, por el rival que fue y por la forma, evidentemente. Que el profe lo adelantaba, me acuerdo que antes del Clásico, él y Chelis nos decían, señores, va a ser un festín americanista, pero bueno, no le creíamos. Ahora, pero también hay que tomar en cuenta quién es Guadalajara, ¿no? O sea, porque, ¿quién presupuestaba a Chivas en esta posición previo en el torneo? Ah, y viene con el análisis que él traía desde la selección, que el techo de Chivas es muy bajo, es decir, que el Guadalajara ha hecho un gran torneo con lo que tiene. A ver, ¿durante cuántos torneos en los últimos años se le ha pasado, no voy a decir que tú te lo has pasado, ¿no? Pero se le ha pasado la gente de Chivas en la última jornada con un ábaco, con una calculadora y con el rosero en la mano. Salud, profesor. Salud, profesor. En esta ocasión están a un punto de estar en el torneo de repechaje. Pero la gente de Chivas, Mauricio, la gente de Chivas está acostumbrada, porque es un equipo, a que le digas, el equipo va por el campeonato. ¿Hace cuánto? No lo sé. Eso es historia, David. Eso es historia en Guadalajara. Vergara lo decía, ¿eh? Eso es historia. Bueno, 2017 no es tanta historia, ¿no? Estamos en 2023. Hace cinco años Chivas fue campeón. ¿Hace cuántos años fue en la América campeón? No, bueno, pero a ver, no vamos a comparar uno con otro, porque no hay punto de comparación con relación a lo que han sido las últimas temporadas de uno y otro. No, no comparemos. Hay un campeonato de diferencia entre América y Chivas. Sí, pero antes Chivas tenía... No, bueno, lo que ustedes quieran. Títulos de diferencia en relación a la América. ¿Por qué no se ha escapado la América como se escapan el Madrid o el Barcelona en España? Pero sí me estás escuchando. ¿Por qué no? Porque en este torneo es muy distinto el sistema de competencia a lo que pasa en Europa. ¿Chivas no aspira a ser campeón? No. ¿No? No. Una cosa es que sus exigencias... No eliminó a la América en las semifinales. En unos cuartos de finales. En unos cuartos de finales. Una cosa es que sus exigencias sean ser campeón y otras cosas que realmente aspira a ellas. La realidad es que hoy Guadalajara no está para ser campeón. No tiene plantel para ser campeón. Ahora, y si lo hace, es una excepción a la regla. Hoy la regla es que Chivas no tiene para ser campeón. La excepción es que lo sea. En este fútbol, en los canales, hemos visto cosas realmente sorprendentes. Yo he visto equipos... A ver, yo he visto equipos que arrancan desde el repechaje y terminan siendo campeones. He visto un Pumas, que nadie daba un centavo por ellos. Llegó a una final y la jugó contra el León de manera competitiva. Es decir, no me digan que una vez en Liguilla el Guadalajara no puede buscar la forma de competir y aspirar a ser campeón. Va a ser la excepción, pero no la regla. Porque si fuera la regla, entonces Chivas estaría todos los torneos calificando dentro de los cuatro mejores directos a la Liguilla. Y no lo es. Estamos hablando, como dice Mauricio, las últimas dos, tres fechas, nos alcanza, no nos alcanza. Entramos al repechaje, no entramos. O sea, ¿para qué sirve este Guadalajara? ¿Para pensar en reclasificación del ocho al doce? Y jugar, si se mete la Liguilla, entonces jugar los torneos calificados. A ver, ¿cuál encuentra en la Liguilla? Y a ver qué encuentra en la Liguilla. Esa es la realidad hoy por hoy del Guadalajara. Por eso yo reconozco tanto, aunque le duela o no le guste a Mario Carrillo, reconozco el trabajo tanto de Fernando Hierro como de Paunovic. Porque le han sacado provecho a un plantel que es limitado. O sea, agua a las piedras. Agua a las piedras. Sí, hasta ahorita. Sí, tiene razón. Son 21 puntos extraordinarios. Claro. Si este Guadalajara, si este hombre trabaja un pelín más la forma que tiene que trabajar con Alexis, con el conejo, yo sí creo que puede hacer mucho más. Puede sorprender. Ser campeón. Pero sorprender. A los cuatro primeros. Pero no ser campeón. A los cuatro primeros ya es algo considerable. Ah, está muy bien. A los cuatro. Está muy bien. Para eso está Guadalajara, a lo mejor. Pero para ser campeón. Sí, sorprender. Pero no para ser campeón. Para ser campeón, ahorita podemos hablar de otros. Claro, pero puede llegar. A ver, profe, se vuelven a encontrar a América y Chivas en Liguilla. ¿Va a suceder lo mismo que sucedió hace un par de semanas? Espero que no. Espero que no. ¿O peor? No, espero que no. Qué barbaridad. Qué negativo. Ahorita lo voy a ver. No, yo creo. A mí me gustó lo que dijiste. Hay equipos que logran embalarse y logran una gran final y grandes semifinales. Guadalajara puede ser uno de ellos. Chivas tiene mucha afición. León puede ser otro equipo así. Que logren y eso. Y la consistencia de Monterrey, oye, nadie lo discute. Va bastante bien. A 180 minutos, Chivas puede eliminar a Rayados, a Tigres, a América, a Pachuca, a León o a Toluca. La respuesta hoy es no. Pero cada partido hay que jugarlo. Terminaste dando la razón. Pero los partidos hay que jugarlos. Una expulsión. No, pero nadie está diciendo que no lo juegue. Chivas fue al campo de Monterrey y le ganó a Monterrey. Jugando mal, pero le ganó a Monterrey. Lo hubiera eliminado. No, no lo hubiera eliminado. Porque no es un partido de la liguilla. No, lo que pasa es que... Fue a la cancha de Pachuca y fue mejor que Pachuca. Pero por eso no cualquiera salga. Fue a la cancha de Tigres y ganó en la cancha de Tigres. Pero por eso no es tan fácil salir campeón en el fútbol mexicano. Está bien. Pero ustedes descartan al Guadalajara muy fácilmente. Fácilmente dicen, no está Chivas para campeón. Bueno, ¿y no está? El otro día escuché eso. ¿Y no está? Con mexicano Chivas nunca vas a campeón. Acabas de decir, te di seis equipos y me dijiste que no está para ganarle a ninguno de estos seis equipos. Almeida le ganó la final a Tigres. A gran Tigres de Ferrer. Y fue una excepción lo que pasó ahí. O sea, fue un milagro de la naturaleza. Sí, porque el favorito era Tigres, pese a que cerraban en casa de Chivas. Puede volver a pasar. Bueno, sí, pero volvemos a lo mismo. Es una excepción, no una regla.